Pero para Historia Solera, la de nuestro amigo, nuestro gamer particular, Joaquín de la Casa. Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué hay, Alfredo? ¿Cómo va la cosa? Feliz Año Nuevo. Igualmente. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Sí, sí. Aquí hemos vuelto con ganas. Espero que por casa también esté todo bien, por cierto. Luego me cuentas. Pero, sobre todo, te quería hacer una pregunta. Estuve en las vísperas de Nochevieja, estuve en Arcade Bits, y escuché una frase que me llamó mucho la atención. Era, voy a perrear, ¿cómo es? Hasta el suelo, ¿no? Hasta el suelo. No fui yo quien lo dijo. No, claro. Pero quien lo dijo te miró a ti, o sea, como diciendo, él es de los que perrea hasta el suelo en Nochevieja. ¿Ocurrió o no ocurrió? No, no me caí, no llegué a caer muy tarde, pero no, no perreé hasta el suelo, sí pinché algo de música, jugaba un ratico a algunos juegos muy familiares, pero bueno, lo pasaba muy bien. Pero la que te lo dijo sí perreó hasta el suelo, eso sí. Bueno, bueno, nada, yo quería algún testimonio gráfico del momento, veo que no puede ser, que no se dio la circunstancia, ¿qué le vamos a hacer? En fin, para otro momento. No, hay testimonios, pero están, como se dice, vetados, no sé, he perdido la cinta, la cinta la he quemado toda en la chimenea. He quemado toda la cinta de vídeo. Bueno, vamos a lo de lo nuestro. Oye, ¿le tenemos ya nombre puesto a la sección o no? A ver qué pasa. Eso te iba a decir, que llevamos ya un tiempecillo, deberíamos ponerle un nombre, y he pensado que mañana mismo voy a sacar por redes sociales un llamamiento, una cita o como se quiera decir, y vamos a ver, que le pongan el nombre, el nombre más votado, pues va a ser el que pongamos. Cuidado, cuidado que no nos pase como los de Eurovisión y salga Chiquilicuatre Gaming o algo de eso. No, no, vamos a, como la Champions, va a ser dirigido, va a ser dirigido. Bueno, bueno, bueno. A ver qué nombre sacamos. A ver si sacamos un nombre original, un nombre bonito, un nombre atractivo, que quede una marca, ¿no?, para siempre. Sí. Perfecto. Bueno, por cierto, que hablando de sellos indiscutibles, como puede ser una buena marca, sellos el trabajo que hacéis, el trabajo inclusivo que lleváis a cabo todos los años, que vuelve, ¿no? Sí, este sábado volvemos de una iniciativa que empezó en el año, en el 2020, precisamente por el tema de la pandemia. Ya ese proyecto lo teníamos en mente, y bueno, lo hemos puesto, lo pusimos hace ya, ahora ya son tres años, y cada día, cada día va subiendo, cada día va viniendo más chavales, y lo hacemos en conjunto con Altea, aunque a Salcido también ha estado con nosotros y a toda vela, pero son los de Altea, con los que colaboramos estresamente para hacerlo, y donde empezaron dos o tres chavalillos, ahora el sábado tenemos, si no recuerdo más, son diez chavales que van a estar ya todos los días, y bueno, y esto va creciendo, y es posible que cojamos más horas. Pero oye, que puede ser cualquier chaval que quiera venir a probar, está invitado. Oye, qué bien, ¿no?, qué bien. ¿Y cuándo arrancáis, dices? El sábado, catorce a las diez y media de la mañana, de diez y media a doce, con un montón de juegos, de videojuegos, pues muy, muy familiares, pondremos algo de realidad virtual, también tocamos temas de conducción, y todo pues evitando violencia, todo con juegos muy colaborativos, colaborativos para que estén jugando entre ellos, y me llama la atención un detalle, no sé, te lo conté hace, en su momento, porque es una cosita que nos pasó con ellos, porque hay algunos chavales, pues tienen dificultades de comunicación, y estamos jugando un chico y una chica separados, pero al juego de Kirby a la vez, y estaban hablando entre ellos, pero con la pantalla, es decir, cada uno llevaba un Kirby, y se hablaban entre ellos, y la madre me lo dijo, y qué raro, porque no suele hablar con nadie, y se estaba hablando, pero mediante el personaje, y estaba, pásate eso, salta ahí, pero espera, no, ataque a ese monstruo, y entre ellos se hablaban, y lo pasaron muy bien. Qué bueno, 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 pues nada, nos alegra saber que vuelven estas sesiones, los sábados por la mañana, nos daremos una vuelta por allí, perdón, para ver cómo va. Y hablando de inclusión, en nuestro apartado de noticias, creo que hoy nos dice también que tiene que ver con este tema, y que tiene a Sonic como protagonista, ¿no? No a Sonic, no a Sonic, la camiseta que tú llevas, sino a Sonic. Tenemos un proyecto, todavía no ha salido, se presentó en el CES, se llama C, no sé qué, Entertainment Software, o como se llama, en Estados Unidos, en un evento, y Sony presentó el proyecto Leonardo, no sé, el nombre, no sé cómo, por qué será, y es un manto inclusivo, en el que se puede modificar el hardware y el software, para conectarle más cosas, se puede poner más sensibilidad en los botones, menos sensibilidad, y bebe de una idea que hizo Microsoft con el Adaptative Controller, si no recuerdo más, que se llama así, que salió hace ya unos años, y ese es el proyecto Leonardo, es un manto que se puede conectar un montón de cosas, se puede, por ejemplo, es para jugadores con discapacidades motrices, para facilitar el juego para ellos, y es verdad que se pueden modificar los mandos, ponerlos en otro lado, incluso se pueden conectar alfombrillas para poder jugar con los pies, es decir, que todo el mundo puede jugar, todo el mundo debe jugar, y Microsoft es el mando de Microsoft Adaptative, y ya hace un año lo puso, se puede conectar un montón de botones tipo Buzz, con colores, los circulitos esos son para darle como si fuesen táctiles, y la verdad es que es una iniciativa muy bonita, y cada vez puede jugar más gente a los videojuegos. Está indagando y hay poquitos mandos así, hay uno que se llama Gear, que se juega con los pies, los Joy-Con de Nintendo también se pueden poner para que jueguen solo con una mano, y bueno, voy indagando y a ver si puedo conseguir alguno de los mandos y te los llevo un día para que los veas. Oye, pues ya que estamos en el universo mandos, sigamos hablando de mandos porque hay también novedades. Sí, una cosita que me toca especialmente porque es un mando de GameCube, el mando de GameCube que sigue teniendo muchos adeptos y muchos fanáticos, y este mando lo hace la compañía Nixie, se llama Albuiza, y tiene entre que la batería dura entre 6 o 7 horas, iluminación, antideslizante, ergonómico, tiene el efecto Hall, que lo evita el drifting, porque tiene electromagnetismo, es decir, que los botones no se regatan porque va por electromagnetismo. Bueno, ya está para reserva, el mando cuesta entre 60 y 70 euros, lo que pasa es que hay que pedirlo fuera y los gastos de envío van a ser más caros que el propio electromagnetismo. Va a ser, vamos a ver, vamos a ver, yo lo tengo reservado y a ver si me llega, si los gastos de envío no son muy elevados, voy a ver si me lo puedo ejercer. A ver si te va a costar más que te lo traigan que el propio mando en sí, ¿no? Voy a tener que ir yo a por él, en barco o lo que sea, me va a salir más barato. Te vemos por el canal de Panamá buscando tu mando. Oye, yo sé que eres un adicto al juego, entenderme en el buen sentido de las palabras, me refiero que gastas mucho tiempo y te gusta probarlos y demás, ¿no? Pero también a las series de televisión. Sí, y además me estoy enganchando muchísimo, veo un montón de series, también La Jefa que ve mucho anime, las series de Netflix y tal, pero esta, el lunes 16 la tenemos un día antes de mi cumpleaños, o sea, veintipoco años, veintipoco años. Y nada, el The Last of Us, la serie del videojuego, que como curiosamente los protagonistas son Pedro Pascal, que hace de Joel, que lo reconoceréis porque es el Mandalorian, y Bella Ransay, que es Ellie, consta de 10 episodios, y los creadores son el propio Neil Druckmann, que es el escritor del videojuego, y Gustavo Santolalla, que es el músico del videojuego, también aparece ahí. Bueno, el bicho, tienen que pelear con unos chasqueadores, se llaman chasqueadores, y en una tierra, en una tierra, el videojuego era, pasaron 20 años desde que la tierra estaba invadida por un virus que atacaba al cerebro y los convertía en chasqueadores. Bueno, son infectados, no zombies, ¿vale? Infectados. Y bueno, ya veremos, ya te diré cómo está la serie, porque seguramente... Un videojuego que se convierte en serie, cuando también estamos acostumbrados a series, películas, que se convierten en videojuegos, está bien, ¿no? Y tiene buena pinta, tiene buena pinta, y las primeras críticas son muy positivas, y dicen que puede que sea una pequeña obra maestra. Qué bien. Oye, háblame de novedades. Pues ya empezamos a ver luz al final del mando, y van a salir un par de jueguecillos. El One Piece Odyssey, que conmemora los 25 años de la serie, es un juego de rol, y tiene muy buena pinta, mañana seguramente lo coja, una edición coleccionista que tengo reservada. Y nada, tiene muy buena pinta, es decir, lleva un personaje que no es de los de One Piece, sino, por lo visto, un personaje distinto, la trama es distinta a la de la serie, y nada, un juego de rol, se supone que por turno, ya lo probaré mañana, y te diré. Y bueno, no puedo decir nada porque todavía no lo he probado, pero sí, traducido al castellano, la gente lo está esperando mucho, y una edición coleccionista con una figurita muy chula. Bueno, sale para Play 4, Play 5 y equipo Serie A. Bueno, pues una de las novedades que seguramente nuestros gamers están esperando como agua de mayo. Igual ocurre con Dragon Ball. Sí, porque hace ya unos 2-3 años salió el Kakarot, y ahora lo que estaban esperando la gente como agua, de enero en este caso, es la edición para nueva generación, que se ve muchísimo mejor, recorta los tiempos de carga, el frame rate sube hasta 60, y bueno, algunas cositas, unas mejores en la jugabilidad. Y aprovechando con que sale para Play 5 y equipo Serie A, que sale en físico, y los que ya lo tengan, muy importante, los que ya lo tengan automáticamente y gratuito, se actualiza nueva generación, que yo lo tengo, también lo probaré, lo probaré, en cambio. Y va a salir la segunda temporada, la segunda temporada del DLC, y creo que sale con Bardo, que es el padre de Goku, y vamos a ver, el padre de Goku, de Vegeta, no sé, ahí está. Que no sé por dónde irán los tiros, pero bueno, por ahí va. Qué bien. Bueno, y una última cosa, ¿no? Tienes para mí. Sí, dos amigos, dos amigos nuevos, los amigos que siguen pegando muy fuerte, y sale el de Cazulla, de Tekken, y el de Sefirot, de Final Fantasy VII, que no he podido traértelos porque Nintendo no me deja enseñar las cosas, no sé que sea el día exacto porque salen mañana, pero bueno, en cuanto los puedas sacar de la cajita, te los traeré y los podremos ver. Sobre todo el de Sefirot, que está muy buscado, muy, muy buscado, y ya los precios en tiendas de revestas están subiendo bastante. Pero bueno, nosotros, creo que ya mañana, si hay alguno que no esté en reserva, la jefa empezará a venderlo. La que perrea hasta el suelo, la que perrea hasta el suelo con los amigos, y se pondrá a venderlo. Pues nada, que disfrutes con todas esas novedades, nos vemos la semana que viene, besos a la familia, y que vaya todo bien, y nada, lo dicho, nos vemos en una semana, ¿vale? Sí, seguimos gamificando el mundo, y aquí tenemos a la mini jefa, que está a Pachuchilla, y está jugando al Minecraft, y ahora le daré sus mismos. Es buena señal, buena señal de que esté jugando ahí. Pues un beso a la mini jefa. Hasta la semana que viene. Adiós, Joaquín. Adiós, Joaquín.